Buenas, buenas de Marco Calabro, por cuenta de Turvideo. Nos encontramos hoy a Roma y somos en frente a una de las siete maravillas de la humanidad. Estamos hablando del Coliseo. El Coliseo, el anfiteatro Flavio, es cierto una ópera espectacular, una ópera única. Única, ante todo, por su maestrosidad. Tenemos que pensar que al tiempo podían entrar desde 50.000 hasta 75.000 personas en el anfiteatro Flavio. El anfiteatro Flavio se llama Flavio porque llega de la familia de los Flavios, porque fue iniciado desde Vespasiano en el 72 y fue terminado de su hijo Tito en el 80. Por esto el nombre Flavio. El nombre Coliseo es un nombre bastante nuevo. Estamos hablando de la época medieval. Probablemente porque estaba al lado de una estatua llamada El Colosso, que era una estatua que se hizo a ser Nerone en esta zona, al lado de la estructura que hoy conocemos como El Coliseo. El Coliseo era famoso para los huegos, los ludos, como se llaman, los huegos gladiatorios. Y ahí al interior también se tenían batallas con la nave. Era de verdad una estructura multifuncional. Prácticamente la estructura no es muy diferente de la estructura de cuando nació. Claro que la primera cosa que nos damos cuenta es que en todas las portas faltan las estatuas que eran parte de la estructura. En Roma se dice lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberinos. Los barberini que es una familia noble romana que se dice que quitó muchas cosas. Nosotros por ejemplo miramos muchos huecos al interior de la estructura y estos huecos son donde estaban los claves de metal que necesitaron después para otras cosas y entonces los quitaron de la estructura. Esto hace sufrir el Coliseo porque el Coliseo a la origen era de 52 metros y medio. Hoy es 48 metros y medio. Y solamente en el último siglo se bajó de 40 centímetros. Y esto por el tráfico que vive esta zona. Seguro pero de verdad estamos enfrente a una de las obras más importantes de la humanidad. Gracias siempre para escuchar tus vídeos y nos vemos al próximo vídeo.